Mis muy amados hermanos, que todas las bendiciones del cielo estén en sus vidas. Les doy la bienvenida a nuestro encuentro con la Palabra de Dios en este día jueves. Abramos nuestro corazón a la gracia del Espíritu Santo y que esta Palabra siga iluminando nuestro caminar. Tomemos el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, de los versos 20 al 26. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo, Padre Santo, no sólo por ello ruego, sino también por los que crean en mí por la Palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. También les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y los has amado como me has amado a mí. Padre, ese es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Padre, les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos, como también yo estoy en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis muy amados hermanos, encontrarnos con la Palabra de Dios es poder ir a lo esencial de nuestras vidas, es poder escuchar de labios del mismo Jesús, que es la verdad, el camino que nos va a llevar a la felicidad plena. Jesús, en esta oración que está realizando, en el capítulo 17 del Evangelio, según San Juan, que se llama la oración sacerdotal, y es como el testamento de Jesús también, porque Él ya se está despidiendo de los Suyos, y en ese momento, antes de abandonar al mundo, antes de ascender al Padre, de pasar por el momento de la cruz, ora, y está pidiendo por la unidad, está pidiendo por la unidad de todos los que vamos a creer en Él, de sus apóstoles, pero también de todos los que llegarían a la fe en Jesús. ¿Qué quiere decir todo esto? Es lo esencial lo que nos dará a nosotros la paz y la alegría, que todos sean uno, dice el Señor. Le pide al Padre, así como tú en mí, yo en ti, que ellos también vivan esta comunión. En pocas palabras, lo que el Señor nos está pidiendo, y lo que hace en esta oración, al presentarnos delante de nuestro Padre, es pedir que el amor esté en nuestros corazones. La Santísima Trinidad es la comunión perfecta, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y esa es la unidad que Dios quiere para todos. ¿Cuál es el mandamiento que Jesús nos ha dado? Que se amen los unos a los otros, como yo los he amado, hasta entregar la vida. Por eso es un mandamiento, y es una responsabilidad de cada uno de nosotros, luchar por vivirlo. Solo una vida que se entrega a los hermanos, cuando consideramos a los demás superiores a nosotros, el consejo del apóstol, en ese momento somos más libres, en ese momento es que vamos a ser más felices. Jesús les decía, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, y se tienen amor los unos a los otros. Jesús, cuando está con sus apóstoles en la última cena, Él toma la toalla, se ciña la cintura, tomó la jofaina con el agua, y empezó a lavar los pies a los apóstoles. Él les dice, ¿entienden lo que estoy haciendo con ustedes? Si yo, que soy el Maestro y el Señor, hago esto, ustedes también deben hacer lo mismo los unos por los otros, servirnos, entregar nuestra vida, amarnos. Cuando el Espíritu Santo es derramado en Pentecostés, el primer fruto de Pentecostés, que es manifiesto es la comunión, la unidad, y el primer testimonio que todos pueden presenciar, es ese, la misma unidad, el amor. Todos decían admirados, miren cómo, cómo se aman, miren cómo se aman. Todos lo tenían en común, y no habían en ese momento necesidades entre ellos, porque eran capaces de compartir. Es más, un dato, el ayuno nace en realidad por la misericordia, la compasión hacia el necesitado. Una persona ayunaba, pero no tanto por hacer el sacrificio de ofrecerlo a Dios, sino para compartir con el que estaba pasando hambre. Y ese es el fruto del amor, y a esto es a lo que el Señor quiere llevarnos a todos. Por eso, sintetizando esta palabra que el Señor nos está regalando hoy, porque Él eleva los ojos al cielo, es decir, una oración profunda, y le va a decir al Padre, al Padre del Cielo, Padre Santo, no sólo por ello ruego, sino también por los que creerán en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tu Padre en mí, y yo en ti, que ellos también sean uno. Está orando por la unidad. Él sabe que si vivimos en esa comunión, que si nos amamos los unos a los otros, le estamos siendo fieles. En ese momento, seremos en realidad felices, dichosos, y esta es la tarea que viene a realizar el Espíritu Santo en el corazón de los fieles. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, el Espíritu Santo es el amor personal de Dios. Él hace que busquemos al hermano, que ya no lo veamos como un extraño. El Espíritu Santo hace que muera en nosotros la indiferencia y que ahora sea la compasión la que esté en nuestras vidas. Hay tantos ejemplos en la vida cotidiana y ustedes se darán cuenta. Somos felices, los esposos son felices en la medida que se tienen confianza, en la medida que viven, en realidad, ese ser un solo corazón, una sola alma, y en los esposos, ser una sola carne, la unidad, la comunión, entregarse el uno al otro en esa forma. Ahora el Señor lo que nos está pidiendo a todos es que nos amemos, que nos entreguemos también día a día en el servicio, en el amor, en el respeto, en la fraternidad, que consideremos al otro como parte integral de nuestras vidas. El apóstol Pablo cuando habla de la iglesia dice que Cristo es la cabeza y todos nosotros somos los miembros, por lo tanto está hablando de la comunión y que no es más un miembro que otro. Todos somos necesarios, nadie se salva solo. Pidamos al Señor en este día, regale a cada uno de nuestros corazones la fuerza de su amor, nos llene de la fe, la esperanza, el amor, nos permita guardar esta palabra en nuestros corazones, poder comprenderla, no ser egoístas, queridos hermanos, abrirnos a la gracia de Dios y así seguir el deseo de Jesús, que es el deseo de la unidad que se da en la santidad de vida, donde todos lleguemos a considerar a Dios nuestro Padre, a Jesús nuestro Señor, el Espíritu Santo, el amor de nuestros corazones y vivamos los unos para los otros en una entrega total, recordando que quien quiera guardar su vida la pierde, que hay más alegría en dar que en recibir y que la única forma de guardar nuestra vida es entregándola, entregándola por los demás y ahí es donde nos realizamos, donde vivimos a plenitud y ahí es donde somos felices. Que esta palabra esté en nuestros corazones, que sea la fuerza del amor la que guíe en este momento sus pasos y los bendigo en el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que tengan un santo, un feliz día bajo la gracia de Dios, bajo la guía del Espíritu de Dios.